Salva el alma, mi alma, después tus mentiras y todo lo que ahora sé Que ya no vuelve a amanecer, sintiendo que muero por hora y sin vida Yo soy más que una noche a media sé Si te vas, lloraré de día, de noche y hasta amanecer Si te vas, si te vas, no habrá sueños ni un balcón parar Cuando quiero decirte que vuelvo a prometer Contigo otra vez, contigo mi bien, te entrego al amor Cuando tuve donde a mis treinta horas sé lo que es vivir Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Empiezo yo a vivir Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior Repaso lo que soy, la plenitud de mi interior